Buenas amigos, espero que estéis bien. Hablamos de un nuevo código de avería, el 160, para nuestra caldera, la Cointra Supra Condens. Bueno, con este código de avería, el 160, ¿qué le está pasando a la máquina? Bueno, el ventilador está intentando, pero no alcanza las revoluciones correctas, el número de vueltas que debe de tener. Bueno, no ha llegado a ese umbral. ¿Qué puede estar pasando? Miremos siempre desde lo más sencillo, a ver si tiene alguna obstrucción, algo que nos esté frenando, algo que no deje que gire bien el ventilador. Lo miramos siempre, algún rozamiento o algo de esto, algún mismo mecanismo del ventilador. Bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo. También vamos a mirar cableado, que todo esté correcto, que esté haciendo un buen contacto, que no haya nada derretido ni pelado, el mismo conector del ventilador o el conector que va a la placa electrónica, que la placa electrónica nos mande la señal a dicho ventilador correctamente. Vamos a mirar todo siempre desde lo más sencillo, ¿vale amigos? En último caso, si el fallo es el ventilador, bueno, pues nos tocaría sustituirlo, ¿vale amigos? Chao.